Gracias. 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 de mi casa la 75 lejos no jodas oye no llega ni a 5 minutos y le paga la gasolina que no se puta caño oye mira no si te cuadra ven a buscarme aquí y dale vamos para allá viejo no sea tanta caño cojones muchachos oye brincando a la 75 está en huestón viejo y eso está por la parte de la casa de Don Fuito es más un poquito más para allá de la casa de Don Fuito está la entrada de huestón ok está bien bueno ven ven bueno después me llamo para allá vamos para abajo como uno que quiere ahora no hay que tener esta ¿vale?